¿Qué tal? Mi nombre es Romy Gabrunski, soy Primera Princesa Nacional de las Colectividades. Les invito una vez más a participar de nuestra Fiesta Nacional de las Colectividades, ya en su sexta edición declarada Interés Cultural por la Senatur, que se estará realizando en el Parque Ecológico de Juenao los próximos 29, 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre. Les invito a degustar nuestras riquísimas comidas típicas, nuestras bellísimas danzas tradicionales, así como a visitar nuestros stands con todo lo que tienen dentro para que ustedes puedan ver.